¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Sayaka con una nueva sección al canal Y la verdad que me estoy pensando que si podía haber una video reacción al canal Aparte de que siempre me gusta jugar y todo Así que, bueno, ¿por qué no reaccionar a canales que a mí me gusta ver? Porque yo les tengo mucho cariño Y... ¡Ah! Natalia se despertó Entonces, lo importante es que ahora vamos a reaccionar al canal del Gusted Place Porque, como él terminó el Donkey Kong Country 2 de Lost Levels ¡Ya, buen Natalia! Entonces, hoy lo vamos a reaccionar Así que le vamos a darle en comenzar Y disculpen si no lo coloco en pantalla completa No sé, pero bueno, creo que sí Así que... Le vamos a darle ¡Oh! Esa introducción Así que me gustaba Ya, vamos A darle Dice, mis disculpas por el audio Me olvidé ponerlo más alto Ok Ya, vamos a empezar Reaccionando a Gusted Place Con Donkey Kong Country 2 Parece que no tiene audio Obvio que no Mmm... Sí, no tiene audio Ahí, un aplauso para Gusted Place Un aplauso Así que... Sí, muchos saludos ¿Claro? ¿Claro? Exactamente Si vemos, vamos a ver cuánto... Vamos a ver cuánto dura Primera ¡Chuta! O sea, ha rellenado tanto A ver, ya Vamos a saltar un poquito Porque... Sí, como que... Como que hubo tantos minutos Que... Que mejor vamos a... A saltarnos a esa parte Yo me quiero disculpar por eso Sí, me quiero disculpar Porque... Como uno dice Vayamos al grano Sí, para que no sea tan... 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 Tan largo O sea Pero bueno Ya, ahora sí No, las abejas No, las abejas Ojalá que no, jaja, ya, vamos a empezar Parece que la pantalla está como, está como muy grande A ver No, no, no se puede Me imagino Los cortes suelen pasar No caes, hijo No, no, arriba Ahí, eso, ahí Estaba fácil ahí No, esa pantalla es muy troll Ahora sí Es natario Vamos con el primer bonus Vamos con el primer bonus No, se le ha acabado el tiempo Ah, no, 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 sí, digo, sí, digo Más bien Había solamente de avanzar Un montón de fails En serio, como que lo estaba viéndole la gara Natario No No, si no hay nada No hay nada más arriba Solamente salta A veces pensando que es un abismo Eso sí es demasiado troll Quedamos acá No No No, le faltó poco No, si el creador nomás lo puso porque quiso nomás ¿En serio? Tan poquito Chuta Solo tan poquito Tan poquito Oh, qué bonito Sí, chicos Like, compartan Y suscríbanse Solamente es gratis Aprovechen Vamos con el siguiente capítulo Puede ser que ahora sea un poquito más largo Bienvenidos a un nuevo video Ahora sí A ver, vamos a ver Cómo va la cosa Ah, ya Lo es que veo Este sí, ya Sí, sí, sí Ya Ahora sí Ya Porque el capítulo 0 Está como Relleno casi todo XD Bueno Yo también me enredo ¿Qué suele pasar? Hay como que escucha algo del juego So GG Para ese bonus Ay, no Aparte cuando jugué en el celular Espero que no haga Espero que no haga lo que me pasó a mí Ojalá que no Casi, casi, casi se mata Sí Hay más Hay más Bien Eso No No, aquí viene la parte Aquí viene la parte Ay, no No, Didi Aquí cuando me voy a morir Es que no sé de qué No sé qué era ese cofre Nunca Nunca lo abrí GG Eso GG Para Dixie Así es GG Yo creo que para empezar Debería como No sé Dos o tres niveles Por ahí Pero bueno Así que ahora nos vamos Por el Nivel número dos El Natalio El Natalio ya sabe Lo que Ya sabe lo que Está planeando La letra K Bien Y el primer bonus No, esa parte requiere de los dos Y después ya Arrojar a A A Didi Más arriba No era necesario la cuerda Solamente era como Tirarlo No No hay nada ahí El Mickey Mouse La rata estúpida No se ha ido Se me dio Se me dio Y luego dice Que yo no me trabo De nuevo Siempre pasas No, si de verdad Siempre pasas Vamos Gus Tú puedes Hay que matar A los Mickey Mouse Eso Igual yo me quiero disculpar Si me salto Una parte Del primer Del capítulo Cero Porque Porque No se Bueno Me quiero disculpar No se No había nada No había nada Ya lo se Oh no Esas cosas No Esas cosas A mi Me matan siempre Pero La que odio más Son las abejas Ustedes saben que Las abejas Son las que más odio Díganme que Es una lección La que te escuchan No ¿Qué es eso? No solamente Le pusieron un sonido De que Se comió algo Y al día siguiente Amaneció foco Es por eso No se quedó foco Eso es lo que pasa No se quedó fónico Eso fue lo que pasó Quedó fónico No esas cosas Bueno Eso Ahí Bien Bien hecho Bien hecho No Las abejas No ¿Por qué Siempre el creador Pone abejas? Ay No se por qué Pone las abejas Abeja 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 Abejas No No Natalia Uuuu 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 Eso Eso estuvo cerca Es casi 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 Pierde Uy Parpadeó la pantalla No se si soy yo No se Cuidado 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 Bien Bien Eso Eso ahí Eso Vamos Más bonus Yo los bonos que yo perdono son las Son de las estrellitas Son de las estrellitas Matar animales Y eso Pero las abejas No por favor No 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 me obliguen a recordar la abeja Porque no Acabo el nivel Bien Eso GG para un final Lo logro Que sigue ahora Que sigue ahora Ah Le está buscando la moneda Ah Ya Solamente se le olvidó la moneda de acá Ya Vamos a ver como Como la La busca Vamos a ver como Busca esa monedita Porque la moneda Es una moneda O sea Si fuera la moneda de Taka Taka Bueno Hay que encontrarla Cuidado 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 No, 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 no es ahí Yo no voy a decir nada Porque si no sería como un spoiler A mí ya me conocen como Spoiler No sé por qué me dicen eso No, no es ahí No es abajo Es arriba Arriba No bajes No bajes Es arriba Es arriba Arriba Natalio, no te burles Ay, si tenían dudas de De cómo se traban los botones Este teclado Es el que El que tengo problema yo al jugar Así que se los muestro aquí Si tenían dudas De cómo tuve ese fail En el gameplay del Donkey Kong Country 2 Este hack Fue con este teclado, sí Así que ahí Para que vean Cómo tuve ese fail En un gameplay Eso no es la campana En serio El Facebook Obvio Me da risa el sonido De Xquax Ojalá que ya Los lleven al hospital Y que lo hagan recuperar Métete, métete, métete Métete al Al bonus Al bonus Vamos, métete al bonus Al bonus Eso No, pero al bonus Al bonus No, hay que meterse al bonus Vaya, vaya al bonus Vaya al bonus Es que Es que está en el barril No, al barril Al barril Por favor Al barril No, se va para arriba O sea Está igual que Que uno de mis amigos Que De Kinder No me acuerdo Que Que a veces nos ven Y después Y después ya Se dan cuenta que está ahí No F en el chat ¿Se mató? No sé O sea Ya vino Si, si Yo vi eso Yo vi eso Se murió el pajarraco ¿Qué más decir? Pues se murió solo No, si No, si No, si el bonus O sea Perdón La moneda está en el bonus En el bonus 2 Ah, si Suele pasar Suele pasar No, pero Métete al bonus Si Hay un bonus Hay un bonus No, pero que Se mete al bonus No, o sea Arriba no No es arriba No es arriba No, no, no No es arriba Y se metió igual Se metió igual Mira Mira Apenas se dio cuenta Sí, pero no No, no No en ese bonus Solamente en el otro Era en el otro Era en el otro No No era en ese En el segundo bonus Vamos a ver Cómo Cómo tiene ese problema Con el Con el bonus ese No, lo mató El Mickey Mouse Lo va a hacer ¿Lo va a hacer o no? Lo va a hacer Lo va a hacer Lo va a hacer Lo va a hacer No te rindas No te rindas Uy Este sonido Ay, ya Ay, eso Perfecto Vamos Al fin Ya Ahora Eso Era fácil Estaba difícil Pero estaba fácil Natalio Ay, Natalio 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 Ah, no No lo sé Gus Porque yo Yo siempre Lo hago a cada rato Porque tengo miedo De perder Es por eso Está en el mensaje Ok Y si gente Así que Muchas gracias Por vernos Igual saludos Para todos Para Para Gus Gusted Plays Otmar González No, era Otmar González Gusted Plays Ahora sí Madbillon Plays Christian Game Plays Alejandro Fuentes Gabriel Keik Eh ¿Quién más era? Rubén Rodríguez Santo Gamer Santiago Roca Javier Naitor Javier Carvache Tony Secreto Meli F24 Para la chica Jiji Sister Go Así que Ahora justo Los voy a saludar Y Espero Que el próximo Video reacción A Gus Plays Ahí vamos a tener Full contenido Sí gente Porque no me quiero imaginar Cómo voy a reaccionar A esos videos Así que Muchas gracias Like y compartan O sea Like Compartan Y suscríbanse Y que Bye gente Chau Chau